bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del antiguo el día de hoy esperad no hacer el vídeo tan largo como pasó en otras ocasiones y bueno vamos al vídeo qué vamos a hacer hoy qué vamos a hacer hoy vamos a mirar los logros que tenemos acá vamos a reclamar aquí si bajamos bajamos reclamamos vamos síganme en tiktok y eso en el vídeo síganme en tiktok que ya voy a empezar a hacer medios como de comedia puedo decir y eso voy a hacer más vídeos vamos a fichar listo los fichamos de francia que nos tocan o bergit ya un poco más ton guía ya vamos a buscar y acá fichamos fichamos como de qué país será italiano no me imagino un gran jugador ya que sé qué benedetti benedetti bueno ya director técnico no no ni yo si veamos mexicano no no sé si mexicano francés vamos fichémonos conservamos conservamos imagino que los de abajo son más para rato no y bueno vamos a jugar los partidos gmail al juego con otro usuario a ver a ver esa con a mí vamos a jugar acá mmm bramo hoy 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 primero no nomás mmm a ver primero creo que como va de local ok van a hacer la 1 de la noche con el psg con el psg sé que no voy a tener animaria esos jugadores pero eso voy a tener a mis jugadores y sasa ah mmm malos detalles y el de que a renovar se le reno a ver después mejor renovamos tío y y y y y y y no vamos a dejar en lo que lo sacar bien yo no necesito mucho dejamos así ya gracias vamos atrás un ojo ha partido veamos que no aquí nos tocará voy a hacer un corte mientras esperamos así que vamos y volvemos aquí espera que cargue cargue así que regrese y quiero que se suban y que le den like 5 para hacer más vídeos así 5 like y vamos a ir a borrar o simplemente like voy para atrás ok es que está un poco lento y vamos a buscar de nuevo ahora se pone a cargar de otra manera y tienes que esperar otro ratito más y ahora sí está esperando el adversario está leyendo mis características soy muy re bueno en esto mientras veo el Grey's Anatomy y ojalá que se apure o si no me tenéis que ir a traer y jugar otro tipo de partido oye que se termine el corte finalmente me tuve que salir oh que bien tengo un regalito tengo bonus por 20 tengo tengo logros ay 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 listo que bonita no me sirve no lloro me sirve y vamos a ir a contrato representante qué significa que 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 sirve eso que no por del atalanta no me llama mucho la atención no creo solo no quiero ojear a los jugadores que y hay una que ya tengo es que tendré que hacer algo me puedo tocar a que no me fufo analiza ya vamos a fichar por esos 25 gp que no está que alison necesita un portero ya de bélgica jazar no tampoco jazar otro malísimo ritz broma no 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 sir yo creía normal vamos a pillar a uno normal jodimos este especial más que jodidos sede de club a ver los logros si es que al menos no hacemos 500 ya bueno hay que aceptarlo ahí me acaba de salir un grano ah Juan Partido Amigo eh me acaba de jugar un partido local me va a permitir que no activen bluetooth no recarga no mejor retroceder no 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 sé muy seguro no partido de la caja con un usuario cerca vamos a la historial de partidos partido de lista no vamos a jugar en modo evento vamos a unirnos primero vamos a unirnos primero marco un gol uy ya casi 11 minutos y se han casi ya la una y vamos vamos la formación la de siempre vamos a jugar voy a reventar un granito mientras jugamos partidito mejor después me lo reviento que yo no se reventa mi grano ya lo digo más mal por eso pase y comienza el partido entre Colo Colo y Manchester B de South City ay 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 después creo que voy a abrir una página de que venda ropa oficial no sé eh que puedo decir a ver comenten si quieren que haga una sección de como de música bailar música de otros cantantes o simplemente también abrir una sección de retos una sección de preguntas incómodas incómodas ay ay me acabo de equivocar que no me ocurre ocurrir tengo sasa ok uff oye que yo no soy mucho de jugar eh o juego de fútbol en el celular simplemente estoy subiendo lo que pueda acá y ya que nos puede decir que pasó con la Ode Conce y que más pasó con con lo de con lo que ibas a hacer con tu modo carrera de jugador con P 2021 que va a pasar eh que va a pasar con la Ode Conce y vas a seguir creciendo supongo yo que si sigo traiendo ese contenido a mi canal sigo traiendo ese mismo ese mismo contenido al canal como decía el Ode Conce fue un equipo que es un equipo muy bueno yo estoy en este equipo de momento no hay que lamentarse por lo que haya pasado tampoco estoy muy contento que haya descendido ya que igual al ver el partido dije bueno eh tampoco celebras tanto si eh estás subiendo un tipo de contenido de que estás como jugando como jugando en el equipo de la Ode Conce y no celebras mucho tampoco ya que ellos pueden hacer una venganza y la pueden bajar no sé centrarla pues se pierde todos los balones por acá esta despeje digo como 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 uff y el empate golazo hay momentilla que no queremos perder sino ganar tampoco empatar porque no queremos y a ver no sé puedo puedo abrir sección de la colección que ustedes tienen no sé tengo muchas cosas en mente pero aún no tengo suficientes suscriptores como para hacer muchas cosas divertidas ya que he visto muchos youtubers que las cosas entretenen que hacen cuando juegan o retos o muchas cosas que ellos hacen en sus canales son demasiado chistosos yo a veces algunos sí dicen porque le copias pero tú eres mucho mejor que ese youtuber yo no eh yo solamente veo contenido para poder subir a mi canal obviamente sí igual a ver si le copia una de a robert pg daniel forest muera en el nothing and forest me puse como él con vdpg tiwi y un suscriptor se dio cuenta que también vio robert pg pero dijo que yo era mucho mejor que él porque yo en mis directos yo supongo y mi respuesta es porque yo en mis directos saludo a la gente no no sé como otras personas que no lo saluden ay espéreme 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 voy a poner monitos que un poco tarde para tener mi play prendida para ver la serie y encuentro que muchos suscriptores me dicen eres mucho mejor que tal persona al menos un suscriptor me dice que soy mejor que una persona que un youtuber que tiene más débiles de seguidores y yo pienso ya que ellos no no los saludan muchos comentarios al final puedes reaccionar a alguien que ese amigo y a veces como me refiero a que no lo salió en su directo yo tengo muy pocos suscriptores lo más chistoso que sea lo más divertido que a mí me gusta hacer es leer los comentarios que me colocan en cada directo ya que siento un apoyo de que voy cada vez creciendo en el canal cada vez veo youtube y cada vez se me ocurren más ideas por ejemplo ir a una cancha de fútbol hacer como hacer vlog de viajes carreras hacer muchas cosas divertidas experimentos y hice lo divertido si ser youtuber es ser youtuber significa mucho ser youtuber significa mucho y es muy importante para la persona que quiere ser youtuber acá yo le voy a dar mi consejo la persona que quiere ser youtuber mi consejo es para él que es una gran responsabilidad que tendrá no es fácil ya que yo para ser youtuber tuve que comprar no tantas cosas pero el empate tuve que comprar algunas cosas tengo que aceptarlo tuve que comprarme una cámara playstation y comprarme juegos que a la gente les guste golazo ya sabía que le iba a meter el gol y bueno también comprame juegos y próximamente subiré mortal kombat la w18 la lucha libre la w e y esto es el único partido que voy a jugar ahora porque se me está haciendo muy le hice un poquito tarde y se me descarga el celular y hasta la bueno ya son 16 que tengo algo de la tele no sé qué pasa pero bueno y eso de ser youtuber a la persona que quiere ser mi consejo es como decía youtuber es como tener un hijo es algo que no se puede dejar votado el eje de votado por unas par de semanas o una semana pues mi consejo de ser youtuber es que hay que tomárselo en serio ay 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 yo ay yo ay yo y ser youtuber hay que tomárselo muy en serio como tener un hijo más y eso hasta la próxima adiós no sé cómo le voy a poner al título pero le voy a poner un título sí o sí eh contrato finalizado la quiero embarrar ah pero baja uno nomás porque ya tiene contrato finalizado un día más en 2021 bueno hasta la próxima adiós no 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 no